Sin luz y sin agua, así están sobreviviendo los vecinos del barrio Tiwinza al norte de Quito desde hace más de 10 días. Estamos sufriendo todos por el líquido vital. Por ejemplo, Rosa sacrifica sus noches para poder llenar los baldes. Solo hay por ratitos, o sea, si bien viene en la madrugada o en la mañana y nos cortan. José no tiene otra opción que disminuir los tiempos para bañarse, cocinar y también para lavar la ropa. Son ya 15 días, imagínense lo que viene de repente, cogimos muy poco. ¿Y qué decir de Rocío? Pues bañarnos, tenemos que calentar el agua en una olla para el almuerzo igual, de poquito a poquito. Que dicen que las bombas trabajan con la luz, pero en realidad ya es un problema bastante, que estamos cansados. Moradores de Mirador del Norte viven la misma situación. No tenemos agua también, no sé si es problema de bombeo, por lo que no nos genera la luz. Y el agua de la lluvia hemos estado recogiendo para el baño. La ropa pues está acumulada ahí, toca comprar los botellones. Para Ana, estos días han sido un dolor de cabeza. Hemos estado como cuatro días sin agua. Bueno, nosotros recolectamos agua y ahorita tenemos que comprar agua de botellón. Acudimos hasta las oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable para conocer las causas. Los barrios más afectados son Tigüinza, La Paz, Pizulí y Plantecho. Entonces estos barrios justamente están en la parte más alta, donde que trabaja o se dota de servicio de agua potable por sistema de bombeo. Estos cortes de energía obviamente nos han afectado directamente. Según señala la autoridad, en cada uno de los cortes de energía se afecta aproximadamente al 3,37% de los hogares de la capital. Más o menos están alrededor de unas 10 mil personas que están afectadas en este sector. Frente a esta situación, personal operativo y técnico de la MAPS monitorea de forma permanente los sistemas de bombeo. Pero lamentablemente con estos cortes energéticos no podemos suplir ese tema. Otra de las medidas de contingencia ha sido desplegar tanqueros. Los tanqueros generalmente llevan entre 6 y 8 metros cúbicos por tanquero y se demoran alrededor de una hora, dos horas. Incluso se recomienda a la ciudadanía consumir solo lo necesario. El uso racional del agua potable en los barrios bajos que tenemos el servicio a las 24 horas, hacer el consumo racional para evitar que estas partes altas se queden sin servicio. Sin embargo, estas opciones para los moradores no mitigan la problemática. No es que a nosotros el agua nos dan gratis. Nosotros pagamos impuestos por todo, pero no, somos olvidados en todo sentido. Claro, tenemos que llamar al municipio, a la empresa de agua potable. Ellos son los que tienen que solucionar esto porque nosotros estamos pagando. La empresa pública metropolitana de agua potable planifica a largo plazo instalar un nuevo generador para darle solución a futuros cortes. Pero hasta cumplirse esto, durante toda esta semana más de 100 barrios de la capital seguirán viviendo bajo cortes de agua.